Y sigo caminando, caminando, el camino de la vida, caminando Y vivo caminando, caminando, de paso voy bailando No me digas que la vida a veces no es una locura Y el destino tiene mucha culpa de su travesura Pero solo a los que arriesgan siempre les regala el premio De tener a mi criatura linda como lo es mis almas Adrián, tú harás mi sueño, quiero, porque lo quiero Son de la Sara y Piri su consuelo Y sigo caminando, caminando, el camino de la vida, caminando Bailándola contigo, y no pese a los años Y vivo caminando, caminando, de paso voy bailando Todos saben que ellos están hechos uno para el otro Porque la Sara y el Piri nunca se sintieron solos Que manera de decirte el día de los enamorados Que te quiero más que nadie y eso Dios me lo enseña Lleno de sueño, lleno de sueños nuevos, nuevos Con dos estrellas, con dos amores que ahora le consejo Y sigo caminando, caminando, el camino de la vida, caminando Y sigo caminando, bailándola contigo, y no pese a los años Y sigo caminando, caminando, el camino de la vida, caminando No ya aquí Ay, lo vuelve el loco Que mira, no me engañe, no me venda la moto, mi niño Ay, lo vuelve el loco Ya se forma la rumba, se forma el terremoto Ay, lo vuelve el loco Si se baila mi sara, mi adrián Ay, lo vuelve el loco Ya baila la rumba, ya baila gozadero No ya aquí Ay, lo vuelve el loco La cosa llegó Ay, lo vuelve el loco Ya baila la rumba, ya baila gozadero Ya La cosa llegó Ay, lo vuelve el loco 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 Gracias.